Marito, Marito, Marito Nunca encontrarás otro amor como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay como el que te daba yo Nunca encontrarás otro amor como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay como el que te daba yo Juro, sincero y real, no vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar Como el que te llama, como el que te di, por eso se que volverás a mi Y estés donde estés, yo te voy a encontrar Y estés donde estés, yo te voy a encontrar Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay como el que te daba yo Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay como el que te daba yo Y si te pica, rasgate, humigate ¿Sabe quién llegó? Marito, porque en la salda Se cura con las palmas, las palmas, las palmas, dale Viva que nunca, pues no me seguí Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay como el que te daba yo Nunca encontrarás otro amor, como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay como el que te daba yo Juro al sincero y real, no vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar Como el que te llama, como el que te di, por eso sé que volverás a mí Y estés donde estés, yo te voy a encontrar Y estés donde estés, yo te voy a encontrar Nunca encontrarás otro amor como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay, como el que te daba yo Nunca encontrarás otro amor como el que te daba yo Como el que te daba yo, ay, como el que te daba yo Más malo que trajo, más malo que trajo Porque llega Marito y la salna Se cura con la palma, en la palma, en la palma ¡Vale! Exclusivo del Adri Music Ha, 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 ha